En una nueva sesión de plenaria del Consejo, el Secretario de Planeación Municipal terminó de entregar la respuesta a las inquietudes de la comunidad que participó en el Cabildo Abierto del Plan de Ordenamiento Territorial. Efectivamente, el día de hoy, como lo establece la resolución que sacamos para reglamentar el tema del Cabildo, se entrega en sesión del Consejo, en sesión ordinaria en plenaria, se van a entregar las respuestas a cada uno de los ciudadanos de las inquietudes que se tuvo en cuanto a este importante proyecto de acuerdo. Importante la participación de la ciudadanía porque a través de todas estas inquietudes, de todas estas preguntas, nos hacen enriquecer este importante proyecto de acuerdo y a partir de las 9 de la mañana vamos a empezar a organizar la sesión y entregar respuesta a cada uno de los ciudadanos que tuvieron inquietudes en el Cabildo Abierto. El Edil habló de los pasos que debe surtir este proyecto en la Corporación Edilicia. Después de esta sesión ya se le entrega la respuesta a la ciudadanía. Toda esta semana hemos venido trabajando las temáticas, los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial, esperando que el presidente de la comisión del plan cite para darle el primer debate en comisión. Después de que se le haga este primer debate en comisión, esperar los tres días que establece la norma para darle el segundo debate en plenario. Puntualizó que ha sido un proyecto que ha tenido varios interrogantes y que a medida que se avanzan las sesiones, el secretario de Planeación les ha dado respuesta. Gracias.